que Dios les bendiga a todos queridos hermanos hermanas mi nombre es Eli Gutiérrez soy uno de los pastores de la iglesia Bautista Oreb y es un gusto un placer una alegría una dicha estar con todos ustedes en este viernes cuatro de junio de dos mil veintiuno estamos en la serie de sermones no de sermones no en la serie de devocionales que se titula que lleva por nombre que ha sido bautizada como estrenando vida estrenando vida y estamos estudiando cosas pasajes en la escritura donde nos habla que Dios hace cosas nuevas y hemos dicho que Dios hace nos da nuevas misericordias cada mañana que Dios ha renovado el pacto un nuevo pacto en Jesucristo nos da nuevas fuerzas él hace nuevos caminos cuando parece que no hay y hoy en este número cinco vamos a decir que Dios hace una nueva creación nueva creación y vamos a leer en Isaías sesenta y cinco acompáñenme a leer este pasaje pero antes acompáñenme a orar gracias señor por este día gracias porque tú eres el que nos despierta cada mañana porque tú eres el que pone el atir del corazón el suspirar señor cada respirar cada paso cada segundo que vivimos es por ti te pedimos que nos hables en este momento y que podamos escuchar tu voz aquí estamos dispuestos en el nombre de Jesús amén amén nueva creación Isaías sesenta y cinco del diecisiete al veinticinco vamos a leer y es el último pasaje de Isaías hemos estudiado el profeta Isaías tres días solamente y es el último pasaje que leemos de Isaías y se acuerdan lo que hemos dicho de los profetas que los profetas están hablando un pueblo que está oprimido por su propia culpa se lo merecen porque se alejaron de Dios y entonces están conquistados están en ruinas y Dios les da un mensaje de juicio en cierto sentido porque les dice su culpa pero también un mensaje de esperanza porque les dice yo los voy a restaurar si se arrepienten y regresan a mí va a haber nuevas cosas por eso hemos encontrado tantas enseñanzas acerca de lo nuevo que hace Dios en los profetas porque Dios les dice a través de los profetas al pueblo de Israel voy a hacer nuevas cosas y lo neces es lo que necesitan escuchar y a veces estamos como el pueblo de Israel necesitamos escuchar que vienen nuevas cosas que lo mejor está por venir y bueno vamos a leer ahora en Isaías 65 17 miren cómo dice voy a leer algunos versículos sueltos 17 y 18 dice porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá ni memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y antes que clamen responderé yo estoy ahora en el versículo 24 y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová amén gracias a Dios por esta palabra que nos dice a nosotros mis hermanos primero veamos al contexto como siempre estudiamos primero el texto y lo que lo que dice en una interpretación bíblica y lo que estamos viendo acá mis queridos hermanos es una visión del profeta Isaías acerca de las cosas nuevas que va a hacer Dios con su pueblo y Dios les ha estado hablando los voy a rescatar los voy a perdonar los voy a restaurar los voy a traer de regreso a Jerusalén pero de pronto el profeta Isaías inspirado por Dios se va todavía más lejos no solamente a lo que Dios va a ser nuevo ahora en su tiempo de vida o en políticamente históricamente socialmente sino que el profeta Isaías comienza a hablar de el poder de Dios vamos a decirlo de manera cósmica el poder las las implicaciones cósmicas de la restauración de Dios aquí que quiero decir con eso de cósmico bueno de el fin de los tiempos del mundo entero de la creación entera este este plan de Dios esta obra este poder de Dios para hacer las cosas nuevas tiene que ver con nuestra vida nuestra realidad él hace las cosas nuevas en nuestra vida en lo cotidiano él hace las cosas nuevas en nuestro mundo en digamos que en nuestra de nuestro pueblo en nuestra historia a donde va nuestra nación en este caso la nación de israel pero también en el universo entero esas son las implicaciones cósmicas que Dios va a restaurar toda su creación y esto es lo que está haciendo Dios mis queridos hermanos desde que el ser humano cayó allá en génesis 3 cuando el ser humano cayó en pecado y la maldad entró en el mundo desde entonces Dios está trabajando para restaurar ese mundo que él vio y dijo era bueno es bueno Dios dijo esto es bueno esto es bueno esto es bueno en gran manera pero el ser humano pecó entró el pecado y Dios desde entonces está trabajando para restaurar esa bondad original para traernos otra vez a la comunión perfecta con Dios y él está trabajando para que eso pase y ese poder de la creación imagínense hermanos imagínense lo que significa crear el universo más piensen lo que eso significa no había nada y de repente hay un universo entero galaxias y estrellas y luz hermoso por la voz de Dios bueno ese poder ese poder que encendió las estrellas ese poder que puso los planetas donde están ese poder que creó el universo entero y que de la nada comenzó a existir el tiempo y el espacio y la materia y la energía ese poder de la palabra de Dios es el mismo poder que un día restaurará todo el universo y toda la creación será restaurada nueva renovada y es el mismo poder que está presente hoy aquí en tu vida mi querido hermano ese poder de Dios de la creación y este plan de Dios esto es lo que nos está hablando el profeta Isaías les está diciendo a un pueblo que están como dijimos tocando fondo entre la espada y la pared en ruinas y no ven la salida no se ve la luz al final del túnel pero el profeta Isaías les está diciendo el Dios que creó el universo es el Dios que restauró el universo y es el Dios que está trabajando hoy aunque no lo veas hay veces que no vemos que Dios está trabajando y el profeta Isaías nos dice ese mismo poder de la creación es el que hoy está trabajando para restaurar todas las cosas y un día llegará su victoria total y el lobo y el cordero serán apacentados juntos o sea los conflictos que hay en este mundo todas las los pleitos que hay en este mundo algún día serán paz el león comer a paja el león carnívoro que tiene que destrozar y tiene que ser violencia contra contra su alimento algún día comer a paja junto al junto a la vaquita este es la restauración que un día Dios hará todas las cosas nuevas que nos enseña eso este fue el contexto la interpretación bíblica ahora qué tiene que ver con nosotros nuestra vida diaria tres cosas quiero decirles decirnos a todos nosotros número uno paciencia porque lo mejor está por venir paciencia porque lo mejor está por venir mis queridos hermanos me gusta esta frase lo peor de tu vida ya pasó y lo mejor está por venir y todos nos acordamos si son de la iglesia bautista o si no a lo mejor con esa nuestra historia pero la voy a contar de todos modos dicen que una viejita le le hizo prometer a su pastor pastor yo quiero que cuando yo me muera y me entierren por favor que me entierren con un tenedor en la mano por favor entierrenme con un tenedor en la mano y le pregunto el pastor claro que sí hermana claro que sí pero pero al menos dígame por qué quiere quiere quedarse con un tenedor en la mano a le es muy sencillo y le va porque mire yo siempre que iba a un restaurante y me servían mi plato de comida yo acababa y acababa mi plato fuerte el mesero me decía le recojo el plato pero quédese con el tenedor y por qué se iba a quedar con el tenedor porque lo mejor está por venir ahí viene el postre lo mejor está por venir entonces la hermana dice cuando yo vaya cuando yo me muera de esta vida cuando yo me vaya de esta vida quiero que me entierren con un tenedor porque simboliza que lo mejor está por venir mis queridos hermanos lo mejor está por venir hoy en y no estoy hablando solamente de la eternidad ahorita diremos de la eternidad pero en este primer punto paciencia que lo mejor está por venir quiero decir en tu vida lo mejor está por venir porque porque dios es bueno y porque si nos arrepentimos y venimos a él lo mejor está por venir y porque cuando estamos con dios pueden pasar mil tragedias y no significa que no van a pasar cosas malas no significa que no vendrán tiempos difíciles significa que si dios está conmigo incluso los tiempos difíciles incluso las cosas malas y las puedo pasar porque él va conmigo y algo puedo aprender y algo bueno vendrá incluso de lo malo dios es bueno y lo mejor está por venir por eso paciencia número 2 confianza en que dios está obrando dios está obrando aunque no lo puedas ver él está trabajando para restaurar la creación a veces de manera silenciosa a veces de manera visible a veces de manera evidente a veces de manera no tan evidente pero dios siempre está trabajando déjame decirte mi querido hermano mi querida hermana que hoy en tu vida dios está obrando aunque no lo puedas ver como dice la canción aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando tú siempre estás siempre está sobrando siempre estás siempre está sobrando él está obrando ando muy cantante verdad me acuerdo de canciones y me dan ganas de cantarla pero él está trabajando en tu vida aunque no lo puedas ver por eso confía a veces queremos ver para creer es que no veo no veo cómo se va a resolver esto no veo cómo voy a salir de esta pues qué bueno porque de eso se trata la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve qué fácil es creer cuando vemos todo qué fácil es creer cuando tenemos las evidencias aquí presentes delante de nosotros pero qué tal cuando no eso es fe mis queridos hermanos confía en dios confía en dios paciencia de que lo mejor está por venir confianza de que dios está obrando y número tres sentido de eternidad tengamos sentido de eternidad que me refiero con eso mira mi querido hermano una de las mejores maneras para para soportar para atravesar los momentos difíciles en esta vida es saber que esta vida no lo es todo esta vida no lo es todo el dinero no lo es todo la salud no lo es todo el vestido no lo es todo la apariencia física no lo es todo me lo cae el caballo por las mañanas no se crean bueno si se crean porque efectivamente este mundo no lo es todo la apariencia física el dinero las cosas materiales ni siquiera nuestra propia vida terrenal lo es todo lo mejor de la existencia humana es lo que viene después estar con cristo por la eternidad y cuando tenemos este sentido de eternidad valoramos las cosas diferente valoramos la materia como lo que es cosas que sirven para esta vida y después desaparecen y valoramos las cosas espirituales como lo que son cosas eternas por eso esta enseñanza se titula tengamos sentido de eternidad valoremos las cosas como son hay quien valora hay quien valora lo lo material más que lo espiritual que es lo más importante es ridículo es ridículo imagínense imagínense piensa en esto que valoras más un chicle mascado o tu iphone 12 nuevecito imagínense que alguien diga ah no yo mi chicle mascado es lo que más valoro en esta vida que ridículo no que absurdo así estamos cuando valoramos las cosas terrenales nuestro iphone 12 nuestra apariencia física nuestro cara nuestras posiciones más que la palabra de dios la comunión entre hermanos la presencia de jesucristo el evangelio que predicamos eso es lo más valioso que existe porque es lo único que permanece para siempre por eso tengamos un sentido de eternidad paciencia en que lo mejor está por venir confianza en que dios está orando y sentido de eternidad valores eternos vamos a orar gracias señor por esta enseñanza gracias por tu palabra en isaías que nos recuerda que tú vas a restaurar y harás una nueva creación señor y eso allá vamos hacia allá vamos señor eso es lo que valoramos ese poder de la creación está presente en nuestra vida trabajando abriendo caminos y haciendo una nueva creación permítenos vivir así con ese con ese sentido de eternidad señor confiando en tu poder y teniendo paciencia de que lo mejor está por venir te amamos te bendecimos y te pedimos por todas las necesidades de cualquier persona que esté escuchando este devocional te pido bendición te pido tu presencia te pido señor que encontremos el sentido de eternidad en las cosas que vivimos en el nombre de cristo jesús amén amén que dios les bendiga espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y me encantaría encontrarlos el día de mañana venís y 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